Más del 90% de la contratación del gobierno Petro se hace de manera directa violando la ley. La tendencia que tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro de violar la institucionalidad, las normas y las leyes llegan inclusive al campo de la contratación. Según el concejal de Bogotá e investigador de temas políticos administrativos Daniel Briceño, el 90,2% del total de los contratos de los 19 ministerios del presidente Petro durante los primeros 18 meses se hizo por contratación directa. Briceño señala que en total fueron 6,7 billones entregados directamente en 27.341 contratos, lo que supone un evidente salto a la Ley 80 de Contratación y que pone reglas claras a la forma como el Estado debe abrir licitaciones e invitaciones públicas de manera transparente. Si bien el Estado también puede contratar de manera directa ese modelo, solo está permitido para casos muy puntuales y esporádicos, más no para que se conviertan en regla general como lo estaba realizando el gobierno Petro. Y es que la contratación directa evade los controles de transparencia administrativa que debe primar de acuerdo a los principios básicos de la función pública. El concejal Briceño compara los contratos realizados por el gobierno Petro con los que realizó en los primeros 18 meses el gobierno de Iván Duque. En cifra se explica a Briceño que en los primeros 18 meses de Duque los contratos directos alcanzaron los 11.656 y 1,2 billones de pesos, mientras que los contratos directos en los primeros 18 meses del gobierno Petro fueron por 27.341 y 6,7 billones de pesos. Para el concejal de Bogotá esto significó un aumento del 135% en el número de contratos directos y del 251% de recursos destinados directamente. Pero el concejal investigador fue más allá y reveló cómo ha sido el comportamiento por ministerios. Encontrando que los que más recursos han entregado directamente son Ministerio del Interior 1,59 billones. Ministerio de Agricultura 1,42 billones. Ministerio de Educación 1,29 billones. Por su parte Briceño indica que también por ministerios los que más contratos directos han firmado son. Ministerio del Interior 3,767 contratos. Ministerio de Salud 2,933 contratos. Ministerio de Vivienda 2,368 contratos. Ministerio de Cultura 2,239 contratos. Daniel Briceño se remonta a la memoria para recordar que hace un tiempo Gustavo Bolívar se escandalizaba por la cifra tan abrumadora de contratos directos de la alcaldía de Cali, señalando además que espera que se revise la contratación del propio gobierno en cual hace parte y se cuenta que el tema es más preocupante que en Cali. El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, dijo además que toda la información viene directamente del sistema público SECOP, al tiempo que indicó que es necesario tener en cuenta que el Ministerio de la Igualdad es el Ministerio número 19 y no estuvo durante los 18 primeros meses. Sin embargo, no han hecho mucho en términos de contratación y de gestión. Para Briceño, la contratación directa es una sección que se convirtió en la regla general del gobierno nacional. Esperamos que realmente los órganos de control revisen la cantidad exagerada de contratistas, corbatas y convenios que se usan para evitar la selección objetiva puntualizando.